¡Hey amigos! Quiero mostrarles el último cuadro que acabo de terminar y miren qué bonito que me quedó. Este me lo pidió una chica argentina que también vive acá en México, una compatriota, y me pidió tres cuadros. Y este es el primero de tres y ahora muy pronto les voy a mostrar el segundo de tres. Espero que les guste un montón. ¡Bye!